Ahora si maldito Epic Games El Epic Games es de ahí que me malograba todo mi chiste Porque el Epic Games es muy payaso Y el payaso son los de Epic Games Ofensa total para los que juegan Fortnite Pero a mi me llega el huevo A ver ahora si vamos a ver Y no se porque Ahora nosotros nos dejamos aquí en la investigación de Muerte, la muerte de Yuri Y investigamos toda esta zona Así que nos vamos Ah no la investigación está yendo correctamente ahora bueno sobre eso encontrar algo extraño algo extraño ven y sígueme un segundo a ver en contraste afuera no afuera va a estar mitad de cuerda esta es la entrada del campanario desde esa cosa es en los arbustos esa cosa a esto es un salvavidas si estoy bastante seguro de que nadie lo usó para tomar un un baño es un para nadar crees que esto es algo que el culpable podría haber dejado está bastante cerca lesiona el crimen después del todo porque tendrían que ser un chaleco salvavidas mira atentamente sobra hay un gancho atado al salvavidas a tienes razón y este gancho si fue el mismo que encontramos en la rodilla de yuri aún así no sé qué sexo no rodillas sino pantorrilla aún así no sé qué exactamente fue lo que se usó pero definitivamente fue asesorado para que se usó pero definitivamente fue parte del asesinato se toca esto es una evidencia crucialmente una evidencia muy crucial así que tú también lo piensas mantenemos esto en mente un salvavidas que parece ser usado por el culpable pero para qué propósito a ver debería ir al mapa así que no tengo nada que investigar aquí no voy a buscar en algún lugar sé que el asesinato ocurrió aquí pero debería haber otras pistas en otros lugares verdad bueno en ese caso sugiero que visites la casa invitados es lo más cercano el ato al campanario desde que tuvimos esa fiesta de la última noche quizá puedas encontrar algo ya veo gracias bueno pues vamos a acá no a derecho ya veo aquí está cocoró pero no me interesa hablar de un poco lo cual es o quizá sí ahora estás aquí también desde que la casa invitados es lo más cercano al campanario supongo que vendría a buscar aquí por pistas buena idea la casa invitados parece que tiene algunas pistas te sugiero que las encuentres ok entonces subimos acá es donde se hace la fiesta no botellas de vidrio con algún tipo de líquido adentro de ellos están probablemente de la fiesta de ayer el olor sigue aquí no sé cuántas personas no sé cómo no sé cuántas personas se tomaron todo esto una bebida y estabas completamente sintiéndote mareado el olor de las botellas de repente llamó mi atención espera esta botella lo que está dentro de esta botella no huele lo que significa que no es alcohol qué en vez de tener el olor al alcohol de una botella la agarré olía a nada y después de un poco de de cómo se llama de agarrar coraje la bebí en realidad no sabe nada es solamente agua una botella de agua estaba entre las botellas de alcohol quizá alguien quería beber agua la noche pasada pero debería tomar nota en este caso ni cabros tú van en esto no y él fue que ya sacó las botellas no o hajime no porque hay y mi no sabía que bien te llegas no sabía que había alcohol hay y me o eso creo allí me fue lo único que dijo que no no sabía le están tomando alcohol de y canal se emborrachó y roja se emborrachó y yorku no hizo nada obviamente el cita de borrachos el sujeto de borracha allí me estaba borracho estaba borracha Yubri no estaba borracho que yo sepa no no se emborracha de manera tan fácil pero bueno vamos a ver ¿quién está? ¿quién es este indicado? Yoruco Ah Sora, ¿qué te trae aquí? esa es mi línea, ¿qué estás haciendo aquí? nada, de verdad el asesinato ocurrió después de la fiesta, ¿verdad? entonces eso no es verdad eso no es verdad, ocurrió esta mañana pero supongo que se van a equivocar en escribir así que quizá la fiesta tenga algo que ver con el asesinato Ah, esa es la razón por la que vine aquí también Ey Sora ¿por qué piensas que el culpable decidió matar a Yuri? ¿por when a qué te refieres? ah, ¿por cuándo a qué te refieres? quiero decir, hay seis personas en esta isla que se quedaron hasta tarde viviendo incluyéndome a mí ah, en la iglesia también se quedó viviendo realmente había un periodo de tiempo en el que Yuri estuvo solo quizá es porque quizá en ese momento fue cuando el culpable tomó su oportunidad así que Yuri se dejó solo o sea, quedó abandonado la última noche aquí Yoruko, ¿crees que podías explicar el detalle? ¿qué pasó la noche anterior? bueno, después de que me enviaras seguí vivi... bueno, después de que te enviaras seguí viviendo y festejando por supuesto no bebí por supuesto no estaba bebiendo pero no estaba bebiendo o sea, por o sea, por supuesto no estaba completamente borracha pero los otros estaban bebiendo demasiado que acabaron estando completamente borrachos entonces el tiempo de noche llegó así que fuimos forzados a irnos al monocrucero pero Yuri dijo que necesitaba ir al baño y que deberíamos abandonarlo que deberíamos irnos sin él así que lo dejaste solo ¿en qué estabas pensando? bueno, no estaba completamente solo estábamos todos juntos pero si no hubiera vuelto antes de la hora nocturna todos hubiéramos sido bloqueados para ser honestos las cosas estaban poniendo fuera de control cuando intentamos tomar cuidado de toda la gente borracha que no puedo recordar algunos detalles definitivamente fuimos con él pero no puedo recordar alguien definitivamente fue con él pero no puedo recordar quién fue así que no revisaste si realmente él volvió al monocrucero ¿verdad? sí, no estoy seguro no estoy segura y ni siquiera sé si es que él llegó a hacerlo no esperaba que las cosas pudieran irse a este a este punto estaba siendo muy descuidada supongo que preguntar a los otros estudiantes quién vi a Yuri ir al barco la última noche sería una buena idea de todas formas Yuri definitivamente estaba vivo en ese momento hasta que todo el mundo estaba vivo en ese momento cuando todo el mundo se emborrachó así que quizás eso pueda ayudar no eres el culpable ¿verdad? por supuesto que no ¿por qué sería el culpable? ay, ya veo estoy bastante seguro de que hablaremos sobre esto en el juicio escolar gracias al testimonio de Yuruco quizás seamos capaces de saber de saber cuándo el culpable se fue con Yuri el testimonio de Yuruco se había ido a tus vainas ¿ya se acabó? ¿ya se acabó? estoy orgulloso que todo el mundo esté investigando como debería ser desafortunadamente la investigación ¡y ya se acabó! menos mal que el anterior video lo acabé cuando estábamos investigando porque si no uy, ayúdame si no hubiera sido hubiera sido una investigación muy, muy corta desafortunadamente el periodo de investigación se ha acabado el juicio escolar comenzará pronto así que todo el mundo por favor ir a la entrada del juicio que está en el primer piso del monocrucero de verdad ya se acabó wow muy rápido fue pero me gusta que haya sido así de rápido así no me tengo que matar 30 minutos subiendo bajando edificios yendo de ahí en isla así como en la repugina parece que el tiempo de investigación se ha acabado hicimos nuestro mejor pero estoy seguro que no podremos que no podremos averiguar que no sea culpable hasta hagamos el juicio escolar necesitamos hacer esto necesitamos confiar en la sabiduría de todo el mundo necesitamos esperanza que pueda resolver todos los misterios de este caso en este juicio el monocrucero en el primer piso él debería estar hablando sobre esa puerta así que todos están aquí llegas tarde sobre último puesto de nuevo tarde me lamento eso estamos preocupados por ti que porque llegas tan tarde viene tan pronto como escuché el anuncio y sabes por qué eres el culpable ¿verdad? como si lo fuera y Vicky no puedes decir no puedes decir cosas hacia la pobrezora sin ningún tipo ningún tipo de evidencia es como Canaria dijo antes aunque expulsemos tenemos o es expulsar al culpable o todos morimos esas son las únicas dos alternativas si la jodemos estamos muertos ¿qué nos pasará? ayer simplemente estábamos haciendo fiesta ¿cómo llegamos a esto? no tenemos tiempo para pensar sobre eso si nos rendimos aquí no seramos capaces de sobrevivir ¿qué es esto? es el juicio es la habitación del juicio escolar no es como me imaginaba que sería no, no, no esto solamente es la entrada del juicio escolar ¿ves ese elevador? estamos estaremos tomando eso para llegar al juicio ¿eso nos llevará? ¿abajo? ¿no estamos en un crucero? sí, sí lo que sea acabemos con esto estás bastante calmado considerando que en todas nuestras referencias están en peligro lamento mantenerlos a todos ustedes esperando todo el mundo parece que ha llegado así que comencemos el emocionante el extremo juicio escolar por favor todo el mundo subir al elevador en frente de ustedes y lleguen a las profundidades del juicio no hay tiempo que malgastar en este juicio así que por favor más vale que usen lo que hayan usado o lo que hayan encontrado en su investigación hagan su mejor mejor para ganar fu 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 así que finalmente estamos haciendo esto no quiero ir abajo ¿seremos capaces de encontrar culpables? realmente sería mal si no lo hacemos ya en el juicio escolar en el juicio escolar voy a ponerlo así le pongo voces en el juicio y aquí normal para que sea más entretenido el juicio vamos con todo no hay forma de escapar de esto de todas formas es como dice Big Bro deberíamos poner nuestras cabezas nuestras cabezas al compás y encontrar al culpable el culpable que mató a Yuri entonces encontremos no hay manera que no hagamos eso está empezando una vez bajemos ese elevador no hay manera de que volvamos de ninguna manera correr o rendirnos pero no estoy solo necesito sobrevivir sobrevivir a esto con todo el mundo ahora vamos a hablar con todos resolvamos el caso así podremos aparecer en la página principal del periódico mañana así que he filmado un juicio antes para participar en uno de verdad estaremos bien canales podremos superar esto no te preocupes podemos solucionar esto y todo lo que tienes que hacer es relajarte es el mismo yo creo que eso vayamos yuki como perdió el protagonismo muy rápido no podemos oírlo la verdad tenemos que encontrar el culpable discutamos quién es el culpable basado en nuestra investigación vamos con todo superar este juicio escolar realmente está comenzando tengo que ser cuidadoso esta no es la vida escolar que quería vaya mejor mi cabo está asombroso no no quiero morir así que trabajaré duro en ese juicio escolar bueno por lo menos mi cabo es justo si no ganamos moriremos y si si eso no no me acuerdo que no me acuerdo que estoy haciendo esto solo porque una persona está muerta todo el mundo está listo si ok aquí vamos después de ser más segura que todo el mundo estaba en el elevador pulsamos el botón y la puerta se cerró cuando sentimos que el elevador finalmente empezó a descender ahí están todos atentos a esta imagen porque no va a volver a aparecer nunca más pronto todo el mundo se va a ir desapareciendo el elevador empezó a hacer un sonido tan fuerte mientras tan lentamente descendía normalmente todo el mundo esperaría que estuviéramos hablando los unos a los otros pero las vibraciones en el elevador se hacían que todos estuviéramos callados alertando que un juicio escolar vendría el sonido del elevador creció y creció como si se estuviera riendo de nuestro miedo y los pensamientos que nunca pensábamos que iban a dar luz del día cruzaron nuestras mentes pero no podremos dejar que eso pasaran quien sea que haya matado a Yuri no puede irse con las manos limpias como todo el mundo tiene sus como todo el mundo tiene su propio pensamiento de que pueda pasar o no pasar el elevador empezó a detenerse ahí en mi natura voy a dejarlo a mitad si veo que se está acercando a muy muy a la respuesta voy a cortar el video y lo pasaré a segunda parte ahora si voces que es este lugar finalmente esto es aquí bienvenido al juicio a uno de los lugares más amplios del monocrucero las profundidades del juicio escolar así que parece que has hecho algo bueno con este lugar muy impresionante se siente como una corta real o algo asumiré que todos ustedes están listos y también asumiré que todo el mundo sabe que no hay lugar no hay manera de ver esto comencemos por favor todo el mundo ir a los stands con sus nombres ahí bien 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 sus caras me dicen que están de manera están muy serios con esto así que comencemos el primer juicio escolar del viejo asesinato de Tsuroshima el juicio escolar finalmente está comenzando y todos nuestras vidas están en la línea si ganamos viviremos si perdemos el asesinato vivirá el asesinato vivirá en otras palabras no importa que pase alguien va a afrontar la muerte aquí va a caer ante la muerte aquí no puedo dejar que esos pensamientos no den mi visión necesito concentrarme en el juicio escolar que está ocurriendo ahora mismo Yuri Kagarin el astronauta definitivo él no está más con nosotros debido a su asesinato tan brutal quizá haya sido quizá no haya sido tan cooperativo quizá haya sido una persona horrible a los hombres y a las mujeres pero él era nuestro compañero como dijo Emma si este juego de asesinato no hubiera ocurrido quizá todo el mundo hubiéramos sido unos buenos amigos el culpable el único que hizo esta cosa terrible a Yuri está entre nosotros ahora mismo nuevos pensamientos intervinieron y las fortinas empezaron a abrir el juicio de la vida y la muerte el juicio de la vida no mentir para vivir y morir una tradición de la vida y la muerte la verdad la verdad la verdad de la vida y la muerte las excusas para la vida y la muerte la confianza en la vida y en la muerte una situación de vida o muerte el juicio es con la muerte si de hecho si porque creo que no puedes guardar en el juicio así que vamos a guardar aquí de una vez por todas así que vamos a actividades yo tengo meditación esta tengo esto y tengo algo más creo que no así que vamos vamos a repasar las pistas por pregúba antes que 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 va a ser de todo en el mismo momento así que las bichas del monocrow es Yuri Camarín la muerte estimada ha sido de las siete y media el cuerpo ha sido descubierto en el primer piso en el campanario sus piernas están heridas por un gancho si hay cortes por todo su cuerpo y eso no típico el gancho atado al el gancho atado a la cuerda como una es una cuerda larga atachada atachada con un gancho colocado en la pierna en la pantorrilla en la pantorrilla en el esto donde afuera Yuri probablemente fue fue enganchado de ahí y se subió y subida por la cuerda las marinas en la pantorrilla no no es pantorrilla no de ella en la derecha también hicieron daño aquí si 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 que parece que el gancho se le metieron en esa roya también los cables los cables que estaban alrededor del cuerpo de Yuri se ven hilosos y solamente mantenerlos te puede cortar los dedos esto cortó a Yuri por un montón de partes los cables colgados hay cables colgados en la pared acerca de la escalera y en arriba de todo de los intervalos ellos probablemente han sido se rompieron una escalera en forma espiral que toma alrededor de 5 minutos y llegar al tope del campanario el asesino debió haber estado en el tope del campanario en algún momento los trazos en la ventana localizados en las faredes de la gran de la ventana en la gran campana hay trazos de algo en el inferior también bebidas de alcohol una tiene agua el salvavidas un salvavidas que apareció así de la nada que estaba atado al gancho que se apartaba al final el salvavidas estaba atado un gancho la anestesia la anestesia que fue una solución usada en el cuerpo de yuri según canade es un anestésico que se usa en las cirugías así no parece haber sorprendido yuri con esa droga el testimonio de canade canade indica que hubo que encontró una que una seringuilla o como se llama esta cosa que una eso con lo que inyectas desaparecer en enfermería así que es muy fácil es muy fácil de usar aunque seas un amateur solamente ser preciso con las cosas que deben hacer y solamente tienes que ser preciso con cuanto inyectas y eso dirigirá el tiempo que la víctima se queda dormiendo el testimonio de shinji parece haber estado esperado a hajimi durante la mañana porque él estaba en un tipo de estaba ocupado antes de su entrenamiento mientras que él esperó y vio yuruco ir afuera tan pronto como el monocrucero abrió las puertas esta mañana el testimonio de yuruco yuruco explicó lo que pasó la noche pasada después de que todos se fueron una vez el grupo se quedó atrás empezó volvió el monocrucero yuri dijo que necesitaba usar el baño yuruco dijo que alguien fue con él pero no puedo recordar que el testimonio de yuruco por accidente mientras estaba caminando al campanario con una cuerda en su mano con una cuerda en su mano esta mañana para que uso esa cuerda yuri la cuerda es usada para yuri ya sabemos esto vamos a iniciar el juicio si déjeme explicarte las reglas del juicio escolar los resultados del juicio escolar serán decididos por sus votos si logra identificar quién es el culpable entonces solamente él será ejecutado si se equivocan sin embargo todo el mundo además de todo el mundo aparte del culpable será ejecutado hoy será el culpable será libre de irse de esta isla así que empezó el juicio escolar una de las personas de aquí brutalmente brutalmente asesinó yuri así que primero lo más importante espero un minuto espero un minuto monocrow hay algo que quise primero oh oh que que es eso que quiero saber puede haber un cómplice en uno de estos casos es una buena pregunta sin embargo no no es no es la posibilidad de que haya un cómplice un gran factor de quien decidir quién es el culpable quien puede ser el culpable una pregunta debo decir supongo que no especifique eso en las reglas para ser precisos pueden haber cómplices que entonces es posible pero en teoría sobre la persona que mata es la que se va de la isla por supuesto eso dicen que el primer asesinato es el único que cuenta en otras palabras no se beneficiaría si hubiera una o dos personas dentro del caso así que no daría nada más que asesina que asistir al culpable y después de todo incluso sí incluso si eso sí que es que ganen no se le permitirá irse con el culpable y más importante ellos afrontaría lo mismo que pasa que el resto de nosotros es correcto ¿qué pasa con eso? ¿a eso? no te preocupes por eso debió haber sido en lugar de Yuri pero me siento solamente mal de dejarlo a otro lado ¿sabes? así que tienes un sentido de humor bastante horrible espero un minuto ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa con ese? ¿en serio? ¿qué pasa con ese lugar que está vacío? ¿para quién es? es exactamente lo que se ve un lugar vacío no hay necesidad de preocuparse por eso así que todo ya que todo el mundo está interesado en preguntas tan pequeñas eso está bien pero no deberían discutir sobre el asesinato cierto este lugar es extremadamente incompaciente me gustaría salir de aquí lo más rápido posible quizá sea este el último lugar que veas antes de encontrar el culpable si no encontramos el culpable no digas cosas tan terribles esperen todo el mundo ¿les importa si digo algo antes de que comencemos? ¿qué es, Kokoro? he identificado quién es el culpable ¿qué? ¿lo dios en serio? a lo que no les voy a poner una voz normal no les voy a poner voz antes porque no tengo agua ¿quién es? ¿quién es el culpable? sé exactamente quién es el culpable es exactamente quién es quien causó todo esto me gustaría darle una oportunidad para que hablara ríndete ahora mismo al menos así seremos capaces de aceptar que te arrepientes si lo encontramos de todas formas será mejor confesar confesar y será mejor confesar que averiguarlo nadie confiesa de ninguna manera qué idiota qué idiota dejaría ir la verdad ellos se sentenciarían a sí mismos a muerte supongo así que quién es el culpable no se lo puedo decir justo ahora que estaba solamente molestando dinos quién es si podemos acabar esto es como dijo Zora no quiero estar aquí más tiempo de lo que debería ser que siquiera serías capaz de ver si te lo dijera sería bastante oportuno si me se me creería realmente puedo deducir que cuando ustedes están sospechando de mí como tus objetos poderes de observación son bastante impresionantes como siempre rico coro este es los los están en un juego necesitamos llegar a una conclusión que sea aceptable así que cuando votemos el culpable no habrá dudas averiguar averiguarlo tanto pueda tanto quieran ustedes estaré ahí para ayudar si no necesita esto es totalmente sospechoso ni siquiera hemos comenzado pero que esa actitud contestona piensas que soy estúpida o hermana estás de vuelta a tu vieja tú que te esperas que me sienta aquí que me ponga a llorar todo el rato realmente estoy muy asustado pero algo que sea para mantenerme viva viva ya veo eso es bueno hermana entonces comencemos un momento puedo tener un momento para hablar de todo el mundo que pasa ahora me imagino que ustedes alguno de ustedes está sospechando de mí porque soy la mente maestra sus opiniones son bastantes consecuentes así que por favor por el bien de todos détenme como otro estudiante en este juicio escolar la muerte siempre nos nos lleva la muerte la muerte nos espera si llegamos a la conclusión equivocada así que no quiero morir también saben eso es exactamente lo culpable diría en serio es el ejemplo primario que quería decirles chicos de que lo que están haciendo shingy lo lamento pero que tiene razón simicado quisiera actuar con la mente simicado quisiera actuar con la mente maestra lo hubiera tenido un montón de oportunidades antes todo el mundo aquí es sospechoso incluyendo Mikado y yo así que supongo que esta discusión que esa discusión está fuera de este momento ya lo haré mi mejor entonces supongo así que podemos comenzar ahora que siquiera deberíamos hacer si no saben intenten comenzar con lo que sabemos del caso hacer su mejor todo el mundo mi vida está en la haga su mejor todo el mundo mi vida también está en riesgo deberíamos comenzar con lo que empezó en el caso quizá debería intentar tan fuerte como pueda toda la vida de todo el mundo empieza ahora ya sé cómo funciona el nonstop debate pero de hecho me ayudaría mucho con los estos sí 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 ok con la z ok con shift Ok, acabamos, con shift cambio, la ficha monocrow, bueno, mejor supongo. Así que Yuri murió a las 7 y media, tiene razón, 30 minutos después del anuncio de mañana, escuché que Yuri y Sara estuvieron juntos en la cena, si eso parece esta mañana Yuri me contactó, cuando vi el mensaje pidiendo ayuda inmediatamente fui al campanario, vi y colgando en una cuerda, y estaba muy mal herido, y antes de que hiciera algo, él fue arrastrado. Yuriko está en su cuerpo. Parece que había un tipo de objeto filoso, que objeto filoso haya sido en esto, si tiene esto. Ok, creo que es lo último, si murió a las 7 y media, eso está bien. Tenía minutos antes del anuncio, ah, después del anuncio. Sikiyuki y Sikirini estuvieron juntos, sí, envió el mensaje, está bien. Sí, acá está, Yuri tenía heridos en todo el cuerpo. Algún tipo de objeto estaba aquí, es este. ¿No? No, that's wrong. Por si acaso no sé si yo no estoy haciendo nada. Así son las eliminaciones. No es que vaya adelante en ese. ¿En serio? en serio eso era parte del inicio y roja eso está mal y no debió ver y no pudo haber sido asesinado con un objeto filoso si ves de la fecha monoclonalmente claramente dice que la verdadera causa de muerte y murió debido a pérdida de sangre y el trauma que tenían en entonces de hacer de su cuerpo en otras palabras y a causa de muerte de yuri por caída hasta bien tantas heridas en el cuerpo de yuri que hace una vez que bien demasiado y ese hueco de yuri que simplemente pase entonces que causó todas esas heridas de seguidas probablemente fueron causadas por un objeto filoso y ese objeto es esto esos cortes fueron creados por cables afilados cables viste que había un montón de 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 acosos strings como digo estos strings de de cada insta cables viste que hay un montón de cables pegados a la pared en la escalera espiral cuando yuri choco el suelo él se cortó con los cables que estaban ahí por eso encontramos el cuerpo tan cortado por eso encontramos cables esparcidos alrededor del cuerpo de yuri ya que estos lo cortaron él también cayó en eso él cayó bastante rápido así que por eso las heridas son tan 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 son tantas o sea son tan tan profundas y tan numerosas y eso es por eso que tiene todas esas heridas ni siquiera chequeaste la ficha monocrome estas estas bromean estas bromeando que dices eso investigar yo lamento y eso es un error honesto no te culpes por ello un error honesto es realmente gracioso oír errores honestos que puedan costarnos nuestra vida como se supone que voy a depender mi vida ustedes chicos si cometen errores tan idiotas tu vida en nuestras manos toda la vida de todos depende en cómo acabe este juicio verdad no solamente la mía cierto antes de entonces si trabajan juntos podremos encontrar quien es el culpable yo puedo solamente relajarme y salvar mi energía y guardar mi energía qué? van a estar dejándose a nosotros el trabajo sucio? si lo tengo que hacer lo haré solamente no me gusta gastar tiempo en mierda sin sentido así que van a trabajar para salvar nuestras vidas en primer lugar de todas formas así que esto funciona de cierta manera bien para el bien de nosotros dos pero es realmente un de un rufián degenerado has tenido así que siquiera tenido alguna vez el sentido de ayudar a alguien bien bien todo el mundo no llegaremos a nada si nos estamos distrae yendo por si obay por favor continuemos podemos así que el culpable de no matar a yuri solamente por dejarlo caer entonces porque todos esos cables no estoy seguro no estoy seguro creo que es para eso deberíamos discutir un poquito más ok entonces todo el mundo puede decirme que estaban haciendo en el momento de la muerte de yuri como dije antes ahora y yo vimos lo mismo morir con nuestros propios ojos estamos juntos así que eso cuenta como una coartada yo estaba solo en mi habitación realmente tengo que decirles solamente estaban ahí caminando yuri murió a las siete y media así que todo el mundo excluyendo a sora yuri y kokoro y yubai debieron haber estado en el comedor no, Yoruko no estaba ahí Yoruko, Yoruko, que pasa si no tomé tiempo yo, yo, estaba en el campanario también y conocí a sora y me encontré con sora y yuki pero esas escenas de crímen, no es así subraytion estuvieron ahí porque el mensaje, el mensaje fue qué estábamos haciendo ahí tu yuri, que, por qué, por qué estaba ahí gané solamente lo noto para más, gané, gané salió cuenta de esto más tarde cuando se me cuenta de esto más tarde yurubo quizá haya estado haya visto que se haya visto el asesinato con nosotros escuchaste el cuerpo del asesino el anuncio del cuerpo verdad lo que significa que solamente es activo cuando tres personas en el cuerpo sobre yo lo vemos primero y luego yurubo vi un poco después pero un momento yo que dijiste que yuri estaba haciendo he jalado por una cuerda verdad así entonces es obvio que ustedes dos vieron a la asesina que en serio si yuri estaba sin dejar de por una estaba siendo jalado con una cuerda desde arriba entonces significa que el culpable que causó la presa la muerte debió estar arriba verdad y entonces la única fue la forma de bajar las que la la torre es como de espalera incluso si el culpable fuera a bajar a su hora y yuki hubieran ido haciendo que los que se vieran desafortunadamente no fue el caso subimos pero solamente encontramos a yurubo y esto significa que yo no soy yo no soy yo no soy yo es más dijo que solamente para subir eso se tenía que usar las escaleras no tienes una buena excusa como sobre yuki ya que ustedes dotan y han estado preocupados tanto desde el inicio es que realmente que es claro para todo el mundo que tú eres la culpa de no no en nuestras acuerdas manado pero no dijo chiqui que ya era una testigo hermana solamente piensa sobre eso yurubo no tiene una cuartada ella también no tiene ella también no tenía razón por estar ahí arriba supongo pero cuando te pones así ella suena cuando pones así ella se parece un poco sospechosa y aquí nos está llamando sospechosa yurubo que no nos dijiste que estabas en el campanario sobre yuko dijeron que estabas ahí porque recibiste el mensaje de yuri tenemos una razón para que estabas ahí porque no tenemos que sospechar de ti eso es no sé no sé no sé por qué estaba ahí en serio yurubo la situación parece bastante complicada yo también pensé que era lo culpable al inicio pero luego de escuchar su testimonio no estaba bastante seguro yurubo con calma y explicar tu lado de la historia como explorar como esperaba todos sospechan de yurubo parece que tendremos que discutir algo más sobre para averiguar si es lo culpable vamos con el debate continuo testimonio de shinji fui fuera tan pronto como el transporte de monocrisor hubieron así que pudiera empezar mi investigación antes de que empezara el desayuno pero alguien me atacó desde atrás y perdí mi conciencia cuando desperté estaban en el tope del campanario cerca de sora y yuri tienes alguna prueba? como si alguien dirigió ahí que no nadie me vio no tienes pruebas no es obvio que eres el culpable no soy yo no soy el culpable no hay una contradicción ahí alguien vio a yurubo esta mañana así shinji no sé si ella realmente se ha de culpable pero tengo que mostrar la verdad entonces tenemos que esperar a que cada nadie hable ¿tienes alguna prueba? ¿tienes alguna prueba? como si como que alguien te haya visto antes no y adiós parece que esta hecho con vocador y tambien la voz ahora que me de cuenta si... me quitaron puntos por estúpido por eso me quitaron puntos no vamos a continuar hasta los hasta el siguiente debate continuos de hecho alguien vio a Yoruko salir esta mañana Shinji la viste verdad yo bueno si definitivamente vio a Yoruko irse esta mañana así que estabas despierto temprano que hicieron ustedes chicos Hajime y yo vamos a hacer vamos a hacer hacemos ejercicio cada mañana sabes me desperté temprano y bueno estaba esperando en el corredor Hajime fue tarde porque necesitabas hacer uso del baño y vi que Yoruko se fue tan pronto las puertas del monocrucero se abrieron es como dije no estoy mintiendo le hemos probado que no seas que no querías irte hemos probado que de hecho tú ya has querido irte no hayas querido irte del bote temprano sin embargo puedes asegurarnos de que la verdad poderes podemos poderes podemos asegurarnos que nos dices la verdad y porque es que te fuiste tan temprano no hace el hecho de que te haya sido más temprano que te vuelva más sospechosa asesinato ocurrió esta mañana sabes y quien sea que ha matado a Yuri ciertamente no estaba dentro del monocrucero esta mañana eso es verdad pero así que Yoruko realmente es el culpable después de todo hey esperen un minuto porque todo el mundo me está acusando cuando no he hecho nada yo se los dije no sé por qué ni ni cómo estaba ahí perdí la conciencia tan pronto tan pronto me fui asumiendo que Yoruko está diciendo la verdad entonces podemos asumir que el culpable le atacó y le movió al campanario por su cuenta pero entonces no habría explicación para cómo es que Yuri subió quizá el culpable se estaba escondiendo en algún lugar de en algún lugar encima del campanario no buscamos alrededor y no había ningún tipo de mueble o algo sin donde se puedan esconder debería ser bastante difícil esconderte ahí arriba si Yoruko no puede explicar pero no puede explicar si entonces tenemos que asumir que ella sea culpable sí sí pero en eso no es la verdad yo no yo no soy no salga las conclusiones Yoruko no está mintiendo qué fue eso kokoro escuchen eso sí está diciendo la verdad sé que eres la psicóloga definitivo kokoro pero puedes estar segura está esta es la posibilidad de que Yoruko juega la culpable se están asegurando digo están acercándose a la están intentando asegurar que Yoruko es la culpable y y están asumiendo que Yoruko podría ser culpable miren 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 bien y céntrese más en ella como es que Yuri fue asesinado por qué por qué Yuri fue asesinado no hablando de quizá no 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 Yuri no se encerró a sí mismo en la habitación en la habitación debo de decirle que quería que una chica lo matara no sería bastante difícil sacar ese chico de su habitación difícil es una chica difícil pero si una chica sale a a saber recoger no hubiera salido en pispas estás diciendo que el carparo es una chica? así que al final no importa al final no 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 le indica Yoruko de todas formas estoy diciendo no soy yo esperen todo el mundo si el culpable era un hombre entonces no sería entonces no sería entonces no haría el crimen un poco más ingenioso la respuesta obvia sería que el culpable es una chica pero si fuera un hombre entonces serían capaces de de excluirse a ellos mismos de la lista de sospechosos por esa razón pero Yuri es el tipo de chico que odia ser que odia y que diablo en los hombres pues Yuri se encerraba en su propia habitación no hay ninguna de ninguna mientras Yuri se encierra en su propia habitación de ninguna manera no hay forma de que un hombre yo hubiera sacado ah de acuerdo a lo que dice Emma el culpable puede haber sido un hombre si es que Yuri no estaba en su habitación Yuri se encerró en su habitación pero hubo un punto en el que era abandono esa cosa debió haber hecho que dejara su habitación mix the cards move the details y 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